La rola que sigue dedicada para toda la banda para que se pongan a brincar más chido mi mamá es drogadicta ¡Hija! A mí merecían, pero yo no les creía A mí me gustaban, pero yo no creía nada Pues para mí era como una imagen santa Hasta que un día se fue a una chingada Prometimos a ayudarle y decidimos interrumpirla A ella no le importaba ya que siempre se usaba Pa' de un lado y al otro vendiendo lo que quedaba Sacaba la cancha, no le importaba nada Porque mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Inyecta heroína, inhala cocaína Muestra con unas pastillas Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Inventamos todo y no hayamos solución Resulta incontrolable a su maldita Ya los dejó sin refri, sin televisión Además de abandonarnos, yo llevo la diversión Porque mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Inyecta heroína, inhala cocaína Se traga unas pastillas Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Mi mamá es drogadicta Infecta Mario Bros Mi mamá es drogadicta 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 Mi mamá es drogadicta, mi mamá es drogadicta, mi mamá es drogadicta Inyecta heroína y mala cocaína, hasta el tramo de patina Mi mamá es drogadicta, mi mamá es drogadicta, mi mamá es drogadicta ¡Este cuento se acabó! ¡Gracias!